Se quiere formar un corral rectangular al lado de un establo de 50 metros de largo, empleando 250 metros de cerca. La parte del corral que coincida con el establo no será acercada. Encuentre las medidas del corral de mayor área que se puede formar. Tenemos un establo. Mide 50 metros de largo. Al lado de él se quiere formar un corral y para ese corral se emplearán 250 metros de cerca. El corral puede estar así, es un corral rectangular. Si el corral está así, entonces se empleará cerca nada más para este lado, para este lado y para este lado. Ya que el lado del corral que coincida con el establo no será acercado. O sea, esta parte, este lado del corral no será acercado. Se puede tener esto. También se puede tener esta situación. Que el corral esté así. En ese caso, pues aquí se emplearía cerca. Pero en este tramo de 50 metros no se emplearía cerca. Vamos a examinar ambas situaciones. Lo que se quiere es encontrar las medidas del corral de mayor área que se puede formar. Si se tiene esta situación, el área del corral sería la medida que tiene el corral así por la medida que tiene el corral así. A esta medida vamos a llamarle x y a esta medida vamos a llamarle y. El área sería x por y aquí debemos tener una sola variable y para eso vamos a emplear el dato de los 250 metros de cerca. Desde aquí hasta acá, siguiendo esa trayectoria, se ocuparían los 250 metros de cerca. Se tendría y más x más y, porque este lado mide y. sería y más x más y, eso debe ser un total de 250. Esto es x más 2y. Es 250. Aquí se puede espejar una de las letras. Por ejemplo, la y. 2y me quedaría 250 menos x, pasando esta x que está sumando a restar para acá. Luego, este 2 que multiplica la y lo pasamos a dividir. Me quedaría así. La y sería 250 entre 2 es 125. Aquí quedaría menos un medio de x. Esto sería la y. Esto que es y lo podemos poner aquí. La a me quedaría x por esto. Sería una a de x. 125 por x menos un medio de x cuadrada. Desarrollando aquí. ¿Para qué intervalo de valores de x se tiene esto? Pues la x iría de qué valor a qué valor. El mínimo valor que puede tomar este lado es el de 0. En este caso, toda la cerca se consumiría aquí y aquí. Y como son 250 metros, serían 125 metros aquí y 125 metros aquí. Entonces, el menor valor de x es el de 0. Y el mayor valor de x, pues sería cuando este lado mide 50 metros, que es el largo del establo. Si este lado mide 50, los otros 200 metros de cerca se consumirían. Así 100 y así 100. Entonces, el mayor valor que puede tomar la x es el de 50. Para esta situación. Esta sería la función para este caso. Ahora, para este caso. Aquí la x sería este lado y la y sería este lado. Vamos a examinar esta situación. Obviamente, el área del rectángulo se calcularía de la misma manera que acá. Pero aquí, la cerca se utilizaría de este modo. Cercando aquí. Más lo que se consumiría cercando aquí y aquí. Que sería 2y. Y más y. Falta este pedazo y este pedazo. El consumo de cerca desde aquí hasta aquí. Sería lo que mide desde aquí hasta aquí, que es x. Menos lo que mide desde aquí hasta aquí, que es 50. Sería x menos 50. Más x menos 50. Es el consumo de cerca desde aquí hasta acá. Esto nos da un total de 250 metros. Vamos a simplificar esta ecuación. x más x es 2x más 2y. Este menos 50 pasa a este lado como más 50. 50 más 250 es 300. Esta ecuación se puede dividir entre 2, o sea, multiplicar por un medio. 2x entre 2 es x. Más 2y entre 2 es y. Y 300 entre 2 es 150. De aquí se puede despejar una de las letras. Por ejemplo, la y. Me queda así. Se pasa la x que está sumando a restar de este lado. Ahora, como la y es 150 menos x, la a quedaría así. Aquí se pone, en lugar de y, 150 menos x, es x por 150 menos x. A de x sería, aquí es 150x, estamos desarrollando, menos x cuadrada. Esta es la función para este caso. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la x en esta situación? El menor valor que puede tomar la x. La x debe ser mayor que 50. Porque el valor de x igual a 50, ya lo tomamos en cuenta acá. Entonces, x debe ser mayor que 50. Así. O 50 menor que x. ¿Cuál sería el mayor valor que la x puede tomar? Ese mayor valor se puede deducir de aquí. Si la y vale cero. Si este lado del corral mide cero. Empleando esta ecuación, o esta, cualquiera de estas. Se relacionan x y y. Si la y vale cero, aquí tendría x más cero igual a 150. O sea, x igual a 150. Entonces, este lado consumiría 150 metros de cerca. Pero son 250, entonces, sobrerían 100. Esos 100 metros que sobran, se consumirían en este tramo y este tramo. Así tendremos 250 metros de cerca consumidos. Entonces, el mayor valor que la x puede tomar, es cuando y vale cero y es de x igual a 150. Entonces, si la y vale cero igual a 150, tendremos así. Se tiene entonces, para el problema, una función definida en dos tramos, en dos partes. A de x es esto, 125x menos, cuando x está aquí. Así. La de x vale esto. Cuando x está aquí. Se trata de encontrar, para qué valor de x se tiene el mayor valor de a, la mayor área del corral. La primera parte, se trata de una función continua, que es esta función polinomial de grado 2, definida en un intervalo cerrado. Lo que podemos hacer es, encontrar los números críticos de la función en este intervalo. Y luego, calcular el valor de a, para los extremos del intervalo y para los números críticos. Y determinar, para qué valor de x, dentro de este intervalo, se tiene el mayor valor de a. Eso vamos a hacer, para la primera parte. Para encontrar los números críticos, vamos a derivar, la a. A' de x, o sea, la derivada de esta parte, sería, 125 menos, aquí 2 por 1 medio es 1, sería aquí menos x. Esta es la derivada, de esta parte. Igualamos con 0 la derivada, y resolvemos esta ecuación. Esta menos x, la pasamos de este lado como x. Y me queda 125 igual a x, o x igual a 125. ¿Ese valor de x es un número crítico? Pues, este valor de x, no está dentro de este intervalo. Así que, no podemos decir que este es un número crítico. Debe estar dentro del intervalo en el que estamos trabajando. Ahora, no hay valores de x dentro del intervalo, para los cuales la derivada no existe. La derivada es esta función lineal, que existe en todos los números reales. Entonces, también en este intervalo. Entonces, en este intervalo no hay valores de x, para los que la derivada no exista. Entonces, no hay números críticos, para la primera parte de la función. Lo que vamos a hacer, para encontrar, para qué valor de x se tiene el mayor valor de a, para la primera parte, es sustituir los extremos del intervalo cerrado, aquí. Vamos a calcular a de 0 y a de 50. A de 0, aquí sería 125 por 0 menos 1 medio por 0 al cuadrado. Esto es 0. Ahora, a de 50. ¿Cuánto es? Eso lo voy a hacer con una calculadora. Es 125 por 50 menos 1 medio, que es 0.5, por 50 al cuadrado. 50 y luego la tecla de x al cuadrado. Me da 5.000. A de 50 es 5.000. Ahora, nos fijamos, ¿cuál de estos valores de a es el mayor? Es este. Ocurre para x igual a 50. Entonces, para este tramo, la función a tiene el mayor valor en x igual a 50. A es máxima en x igual a 50. Pero, nada más para este tramo. Para el tramo de 0 a 50. Para el intervalo de valores de x. De 0 a 50. Ahora, la otra parte. Tenemos una función que es continua. Esta función es una función polinomial de grado 2, que es continua. Este intervalo no es cerrado. Vamos a derivar la a. Acá lo vamos a hacer. Vamos a obtener a'. La derivada de 150x menos x cuadrada es 150 menos 2x. Ahora, igualamos con 0 la derivada. Resolvemos esta ecuación. Esta ecuación la vamos a dividir entre 2. 150 entre 2 es 75. 2x entre 2 es x. 0 entre 2 es 0. Esta menos x la pasamos de este lado como x. Y nos queda 75 igual a x. O x es igual a 75. Este número se encuentra dentro de este intervalo. Está bien. ¿Es número crítico este número? Este número se puede poner aquí. Y se puede calcular a para este número, para 75. Entonces, x igual a 75 es un número crítico. Este es el único número crítico. No hay números críticos que provienen de que la derivada no existe. La derivada, aquí está. La derivada, es una función lineal, es una función lineal, una función polinomial de grado 1, la cual existe en todos los números de ese intervalo. Por lo tanto, no hay valores de x en el intervalo, para los cuales la derivada no existe. Entonces, este es el único número crítico. Aquí vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a obtener la segunda derivada. Vamos a derivar esto. La derivada de 150 menos 2x es menos 2. Ahora sustituimos el 75 aquí en el lugar de la x. Acá vamos a hacer a' de 75 es menos 2. Esto es un número negativo. Entonces, hay un máximo relativo para a en x igual a 75. A nosotros nos interesa saber de este intervalo cuál es el máximo absoluto. Vamos a acordarnos que tenemos una función continua definida en un intervalo. Y en este intervalo hay un único extremo relativo, el cual ocurre en x igual a 75. Es un máximo relativo. Como hay un único extremo relativo, el que ocurre en x igual a 75. Y la función es continua en este intervalo. Entonces, ese extremo relativo es también un extremo absoluto. Entonces, A es máxima en x igual a 75 para este intervalo. Ya sabemos que para el primer intervalo hay un máximo en x igual a 50 y ese máximo vale 5000. Para el segundo intervalo hay un máximo en x igual a 75. No hemos calculado cuánto vale. Lo vamos a calcular. ¿Cuánto es A de 75? Ponemos el 75 aquí. ¿Cuánto es eso? Lo vamos a hacer con la calculadora. Es 150 por 75 menos 75 luego x cuadrada me da 5625. Este es el mayor valor de A que hay en este intervalo y este es el mayor valor de A que hay en este intervalo. De los dos máximos absolutos el que hay en este tramo y el que hay en el otro tramo el mayor es este. Es el máximo absoluto para la función. y ocurre en x igual a 75. Vamos a poner acá A es máxima en x igual a 75. O sea que este es el mayor valor de la función desde 0 hasta 150. Entonces para x igual a 75 se tiene la mayor área del corral. Necesitamos también el valor de y. La otra medida del corral. Y se puede calcular con qué ecuación. Con esta o con esta o con esta. Piénselo. Como este valor de A el mayor valor de A se obtuvo con x igual a 75 que proviene de la segunda parte de la función de esta parte entonces vamos a emplear obviamente esta ecuación. Sería 150 menos x o sea menos 75 y esto es 75. ya tenemos entonces las medidas del corral con el que se obtendría la mayor área. Sería 75 metros por 75 metros. La x vale 75 y la y 75. Y 75 es un corral cuadrado.